Bienvenidos a Explorando la fe y las religiones. En este canal, nos dedicamos a investigar y analizar diversos aspectos de la fe y las religiones desde una perspectiva no denominacional. Hoy, nos adentraremos en un tema fascinante y controvertido, las mujeres y los hijos de Jesucristo en diferentes religiones. Descripción del estudio. En este estudio, exploraremos las diversas interpretaciones y teorías sobre la relación entre Jesús y María Magdalena, así como la posibilidad de que tuvieran hijos. Analizaremos. 1. María Magdalena en los evangelios canónicos. Su papel como testigo de la resurrección y modelo de fe y valentía. 2. Textos gnósticos y apócrifos. Como estos textos presentan a María Magdalena como una líder espiritual y una figura de autoridad. 3. Teorías sobre los hijos de Jesús y María Magdalena. Las teorías modernas y textos controvertidos que sugieren que Jesús y María Magdalena pudieron haber tenido hijos. 4. Influencia en las primeras comunidades cristianas. El impacto de María Magdalena en las primeras comunidades cristianas y su papel en la teología feminista. 5. Otras teorías sobre la vida personal de Jesús. Leyendas y teorías sobre los años perdidos de Jesús y sus relaciones personales. 5. Agradecimientos y motivación. 6. Queremos agradecer a todos por ser parte de este nuevo despertar y por acompañarnos en este viaje de exploración y conocimiento. 7. Este canal es un espacio para el diálogo y el aprendizaje y valoramos enormemente su participación. 8. Les invitamos a dar like a este vídeo y dejar sus comentarios sobre este tema y otros que abordamos en el canal. 9. Recuerden, no afirmamos que estas teorías sean reales. 10. Las presentamos para acercarnos más a la verdad y fomentar una comprensión más profunda de las escrituras y sus contextos históricos. 11. Continuemos explorando. 12. Motivamos a todos a seguir escudriñando las escrituras, sus reglas y leyes de épocas pasadas. 12. La búsqueda del conocimiento es un viaje continuo y enriquecedor y juntos podemos descubrir más sobre estos fascinantes temas. 13. Gracias por estar aquí y por su apoyo constante. 14. Ahora, sin más preámbulos, damos comienzo a este audiovideo sobre las mujeres y los hijos de Jesucristo en diferentes religiones. 15. Puedo ayudarte con eso. Aquí tienes un estudio detallado sobre las mujeres y los hijos de Jesucristo y cómo este tema es abordado en diferentes religiones y creencias. 16. Mujeres y hijos de Jesucristo. Un estudio interreligioso. 16. Contexto historico. 17. Jesucristo, una figura central en el cristianismo, vivió en el siglo I en la región de Judea, bajo el dominio romano. Su vida y enseñanzas han sido objeto de estudio y debate durante siglos. 17. Aunque los evangelios canónicos del Nuevo Testamento no mencionan explícitamente que Jesús tuviera hijos, hay varias teorías y textos apócrifos que sugieren lo contrario. 18. Mujeres en la vida de Jesús. 1. María Magdalena, una de las figuras femeninas más prominentes en la vida de Jesús. 19. Según los evangelios, fue una seguidora cercana y testigo de su resurrección. 20. Algunos textos gnósticos, como el Evangelio de María, sugieren que tenía una relación especial con Jesús. 21. Dos María, madre de Jesús. Venerada en el cristianismo como la madre de Jesús, su papel es fundamental en la narrativa de la encarnación y la vida de Jesús. 21. Tres otras mujeres. Los evangelios mencionan a varias otras mujeres que seguían a Jesús y apoyaban su ministerio, como Marta y María de Betania. 22. Teorías sobre los hijos de Jesús. 21. Textos apócrifos. Algunos textos no canónicos, como el Evangelio de Felipe, sugieren que Jesús pudo haber tenido una relación con María Magdalena, pero no hay evidencia concluyente de que tuvieran hijos. 22. Dos teorías modernas. Obras como el Código da Vinci de Dan Brown popularizaron la idea de que Jesús y María Magdalena tuvieron descendencia, aunque estas teorías son ampliamente rechazadas por los estudiosos tradicionales. 23. Perspectivas religiosas. 1. Cristianismo. La mayoría de las denominaciones cristianas no aceptan la idea de que Jesús tuviera hijos. La figura de Jesús es vista como divina y su vida es interpretada en el contexto de su misión salvadora. 23. Islam. En el Islam, Jesús, Isa, es considerado un profeta y no se menciona que tuviera hijos. El Corán enfatiza su nacimiento milagroso y su papel como mensajero de Dios. 23. Judaísmo. El judaísmo no reconoce a Jesús como el Mesías y no hay tradiciones judías que sugieran que tuviera hijos. 24. Otras creencias. Algunas tradiciones esotéricas y movimientos modernos han explorado la idea de que Jesús tuvo una familia, pero estas ideas no son aceptadas por las principales religiones. Conclusión. El tema de las mujeres y los hijos de Jesús es complejo y está lleno de interpretaciones diversas. 25. Mientras que los textos canónicos del cristianismo no mencionan hijos, las teorías y textos apócrifos han alimentado el debate durante siglos. 26. Cada religión y creencia tiene su propia perspectiva sobre la vida de Jesús, reflejando sus doctrinas y enseñanzas particulares. 27. ¿Qué opinan los textos apócrifos sobre la relación de Jesús con María Magdalena? 28. Los textos apócrifos ofrecen una perspectiva interesante y a menudo controvertida sobre la relación entre Jesús y María Magdalena. 29. Aquí hay algunos puntos clave. 1. Evangelio de Felipe. Este texto gnóstico del siglo II menciona a María Magdalena como una figura muy cercana a Jesús. En uno de los pasajes más citados, se dice que Jesús la besaba en la boca, lo que algunos interpretan como una señal de una relación íntima. Sin embargo, muchos estudiosos creen que este beso es simbólico y representa la transmisión de conocimiento espiritual. 2. Evangelio de María. Este texto, también gnóstico, presenta a María Magdalena como una discípula destacada que recibe revelaciones específicas. En este evangelio, María es vista como una líder entre los discípulos, lo que sugiere una relación de confianza y respeto mutuo. 3. Otros textos gnósticos. En varios otros textos gnósticos, María Magdalena es retratada como una figura clave en la comunidad de seguidores de Jesús. Estos textos a menudo la presentan como una compañera espiritual de Jesús, lo que refuerza su importancia en el movimiento temprano cristiano. Es importante señalar que estos textos no son aceptados como canónicos por la mayoría de las denominaciones cristianas y son considerados apócrifos. Sin embargo, ofrecen una visión alternativa que ha sido objeto de mucho debate y especulación. 4. Explico más sobre el gnosticismo y su relación con María Magdalena. El gnosticismo es un conjunto de creencias religiosas y filosóficas que surgieron en los primeros siglos del cristianismo. Los gnósticos creían en la existencia de un conocimiento secreto, Gnosis, que permitía la salvación del alma. Este conocimiento se transmitía a través de enseñanzas esotéricas y se centraba en la dualidad entre el mundo material y el espiritual. Relación entre el gnosticismo y María Magdalena 1. Figura clave en los textos gnósticos. En varios textos gnósticos, María Magdalena es presentada como una discípula destacada y cercana a Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Felipe, se menciona que Jesús la amaba más que a los otros discípulos y que solía besarla en la boca. Este gesto ha sido interpretado por algunos como una señal de una relación íntima, aunque muchos estudiosos creen que es simbólico y representa la transmisión de conocimiento espiritual. 2. Evangelio de María Este texto gnóstico presenta a María Magdalena como una líder entre los discípulos y alguien que recibe revelaciones especiales de Jesús. En este evangelio, María es vista como una figura de autoridad espiritual, lo que sugiere una relación de confianza y respeto mutuo. 3. Simbolismo y alquimia En el gnosticismo, María Magdalena a menudo simboliza la sabiduría divina y la guía espiritual. Algunos textos la presentan como una figura que encarna el principio femenino divino, complementando así la figura de Jesús. 4. Yeros Gamos Matrimonio sagrado Algunas tradiciones gnósticas hablan del matrimonio sagrado entre Jesús y María Magdalena, una unión espiritual que simboliza la integración de los aspectos masculino y femenino de la divinidad. Esta idea ha sido popularizada en la cultura moderna, aunque no es aceptada por las corrientes principales del cristianismo. 5. Liderazgo femenino En varias comunidades gnósticas, las mujeres, incluyendo a María Magdalena, desempeñaban roles de liderazgo espiritual. Esto contrasta con las estructuras más patriarcales de otras ramas del cristianismo temprano. El gnosticismo ofrece una visión alternativa y a menudo más inclusiva de la figura de María Magdalena, destacándola como una líder espiritual y una compañera cercana de Jesús. Aunque estas ideas no son aceptadas por las principales denominaciones cristianas, han influido la percepción moderna de María Magdalena y su papel en la historia del cristianismo. Consejo para estudiar la relación entre Jesús y María Magdalena en el contexto del gnosticismo 1. Comprender el contexto histórico y religioso Investiga el gnosticismo 1. Familiarízate con las creencias gnósticas y su enfoque en el conocimiento espiritual, gnosis. Esto te ayudará a entender por qué María Magdalena es una figura tan importante en estos textos. Explora los textos apócrifos. Lee textos como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María para obtener una perspectiva directa de las fuentes gnósticas. 2. Analizar las interpretaciones Comparar interpretaciones Observa cómo diferentes estudiosos interpretan los pasajes sobre María Magdalena. Algunos ven simbolismo espiritual, mientras que otros sugieren una relación más íntima. Considerar el simbolismo Reflexiona sobre el simbolismo del matrimonio sagrado y cómo representa la integración de lo masculino y lo femenino en la divinidad. 3. Ampliar el conocimiento Estudiar el rol de las mujeres en el cristianismo primitivo Investiga cómo las mujeres, incluyendo a María Magdalena, desempeñaban roles de liderazgo en las comunidades gnósticas y cristianas tempranas. Explorar otras tradiciones Examina cómo otras religiones y filosofías abordan temas similares de liderazgo femenino y conocimiento espiritual. 4. Participar en discusiones y comunidades Unirse a grupos de estudio Participa en grupos de estudio o foros en línea donde se discutan estos temas. Compartir ideas y perspectivas puede enriquecer tu comprensión. Asistir a conferencias y seminarios Busca eventos académicos o conferencias sobre gnosticismo y estudios bíblicos para aprender de expertos en el campo. 5. Mantener una mente abierta y crítica Evaluar fuentes Sé crítico con las fuentes que lees y busca información de estudiosos, reconocidos y textos académicos. Reflexionar personalmente Tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que aprendes y cómo se relaciona con tus propias creencias y conocimientos. Motivación para seguir estudiando Descubrimiento continuo La historia y la teología son campos en constante evolución. Cada nuevo descubrimiento puede ofrecer una nueva perspectiva. Enriquecimiento personal Estudiar estos temas no sólo amplía tu conocimiento, sino que también puede enriquecer tu vida espiritual y personal. Conexión con la historia Comprender las diversas interpretaciones de figuras como María Magdalena te conecta con una rica tradición de pensamiento y debate que ha perdurado durante siglos. Espero que este consejo te sea útil y te motive a seguir explorando estos fascinantes temas. La búsqueda del conocimiento es un viaje continuo y gratificante. ¿Cuál es la visión de María Magdalena en otras religiones además del cristianismo sobre la relación amorosa entre Jesús y ella? La figura de María Magdalena y su relación con Jesús es principalmente una cuestión dentro del cristianismo, pero algunas otras tradiciones y movimientos espirituales también han abordado este tema, aunque de manera menos prominente. Islam En el Islam, Jesús, Isa, es considerado un profeta importante, pero no se menciona a María Magdalena en el Corán ni en los Hadices. Por lo tanto, no hay una tradición islámica que discuta una relación amorosa entre Jesús y María Magdalena. Judaísmo El judaísmo no reconoce a Jesús como el Mesías y, por lo tanto, no tiene una tradición que aborde su relación con María Magdalena. Las fuentes judías antiguas no mencionan a María Magdalena. Nuevas religiones y movimientos espirituales 1. New Age y espiritualidad contemporánea En algunos movimientos New Age y de espiritualidad contemporánea, María Magdalena es vista como una figura de sabiduría y poder femenino. Estos movimientos a menudo reinterpretan su relación con Jesús como una unión sagrada que simboliza la integración de lo masculino y lo femenino. 2. Gnosticismo moderno Algunos grupos gnósticos modernos continúan explorando la idea de que María Magdalena tenía una relación especial con Jesús, basada en textos gnósticos antiguos como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María. Perspectivas académicas y culturales 1. Feminismo teológico En el ámbito académico, especialmente dentro de la teología feminista, María Magdalena es a menudo reinterpretada como una figura de liderazgo y empoderamiento femenino. Esta perspectiva desafía las interpretaciones tradicionales que la han reducido a una pecadora arrepentida. 2. Cultura popular Obras de ficción como el Código da Vinci de Dan Brown han popularizado la idea de una relación amorosa entre Jesús y María Magdalena, aunque estas teorías no tienen base histórica sólida y son vistas con escepticismo por los estudiosos. Fuera del cristianismo, la figura de María Magdalena y su relación con Jesús no es un tema central en otras religiones principales. Sin embargo, en movimientos espirituales contemporáneos y en la cultura popular, ha surgido una reinterpretación que la presenta como una figura de poder y sabiduría, a menudo en el contexto de una relación simbólica con Jesús. Hijos de Jesús y María Magdalena Perspectivas y textos históricos Contexto y textos apócrifos La idea de que Jesús y María Magdalena tuvieron hijos no se encuentra en los textos canónicos del cristianismo, pero ha sido explorada en varios textos apócrifos y teorías modernas. 1. El Evangelio de Felipe Este texto gnóstico menciona una relación cercana entre Jesús y María Magdalena, pero no habla explícitamente de hijos. 2. El Evangelio de María Presenta a María Magdalena como una discípula destacada y receptora de revelaciones especiales, pero tampoco menciona hijos. Teorías modernas y textos controversiales 1. El Evangelio de la esposa de Jesús Un fragmento de papiro del siglo IV, conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús, menciona a Jesús refiriéndose a mi esposa. Aunque su autenticidad ha sido cuestionada, sugiere que algunos primeros cristianos creían que Jesús estaba casado. 2. El manuscrito de El Evangelio perdido Un libro titulado El Evangelio perdido de Simcha Jacobovici y Barry Wilson, basado en un antiguo manuscrito siríaco, sugiere que Jesús y María Magdalena estaban casados y tuvieron dos hijos. 3. Este manuscrito, encontrado en la biblioteca británica, ha sido objeto de mucha controversia y escepticismo entre los estudiosos. 4. Hijos propuestos y sus roles Según el Evangelio perdido, los hijos de Jesús y María Magdalena serían 1. Manasés Se sugiere que uno de los hijos se llamaba Manasés. Sin embargo, no hay detalles específicos sobre su vida o rol en la historia. 2. Efraín El otro hijo propuesto es Efraín. Al igual que con Manasés, no hay información detallada sobre su vida o contribuciones. Perspectivas académicas y críticas La mayoría de los estudiosos tradicionales rechazan estas teorías debido a la falta de evidencia histórica sólida. Los textos mencionados son considerados apócrifos y no tienen el mismo nivel de aceptación que los evangelios canónicos. La idea de que Jesús y María Magdalena tuvieron hijos es una teoría fascinante pero altamente especulativa. Los textos que sugieren esta posibilidad no son aceptados por la mayoría de las denominaciones cristianas y son vistos con escepticismo por la comunidad académica. Sin embargo, estos textos y teorías continúan alimentando el debate y la curiosidad sobre la vida de Jesús y su relación con María Magdalena. ¿Qué otras teorías existen sobre la vida personal de Jesús? Existen varias teorías y leyendas sobre la vida personal de Jesús que van más allá de los relatos canónicos del Nuevo Testamento. Aquí te presento algunas de las más destacadas. 1. Los años perdidos de Jesús Algunos textos y teorías sugieren que Jesús viajó a tierras lejanas durante los años de su vida que no están documentados en los evangelios, entre los 12 y los 30 años. Viajes a India y Tíbet Algunas leyendas afirman que Jesús viajó a India y Tíbet, donde estudió con maestros espirituales y aprendió sobre el budismo y otras tradiciones religiosas. 2. Trabajo y vida en Nazaret Otras teorías sugieren que Jesús simplemente vivió una vida normal en Nazaret, trabajando como carpintero junto a su padre, José. 2. Relaciones personales Además de la teoría de que Jesús pudo haber tenido una relación con María Magdalena, hay otras especulaciones sobre su vida personal. 3. Jesús y Juan el Bautista Algunos estudiosos sugieren que Jesús pudo haber tenido una relación cercana con Juan el Bautista, no sólo como su precursor, sino también como un amigo y mentor espiritual. 3. Familiares de Jesús Los evangelios mencionan a los hermanos y hermanas de Jesús, lo que ha llevado a debate sobre su vida familiar y su relación con ellos. 3. Teorías sobre su misión y enseñanzas Teoría del Mesías político Algunos historiadores sugieren que Jesús pudo haber sido visto como un líder político y revolucionario que buscaba liberar a los judíos del dominio romano. Teoría del maestro espiritual Otra perspectiva es que Jesús fue principalmente un maestro espiritual que enseñaba sobre el amor, la compasión y la justicia social. 4. Teorías esotéricas y místicas Jesús en la tradición esotérica En algunas tradiciones esotéricas, Jesús es visto como un maestro de sabiduría oculta y conocimientos místicos. Estas teorías a menudo se basan en textos gnósticos y otras fuentes no canónicas. Las teorías sobre la vida personal de Jesús son variadas y a menudo especulativas. Mientras que los evangelios canónicos proporcionan una visión específica de su vida y misión, estas otras teorías y leyendas ofrecen perspectivas adicionales que han capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los siglos. ¿Cómo influyó la figura de María Magdalena en las primeras comunidades cristianas? La figura de María Magdalena tuvo una influencia significativa en las primeras comunidades cristianas, aunque su papel ha sido objeto de reinterpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Aquí te presento algunos puntos claves sobre su influencia. 1. Testigo de la resurrección María Magdalena es mencionada en los evangelios canónicos como la primera persona en ver a Jesús resucitado y en llevar la noticia a los discípulos. Este hecho le otorga un papel crucial en la narrativa cristiana, ya que su testimonio es fundamental para la proclamación de la resurrección de Jesús. 2. Liderazgo en la comunidad Algunos textos apócrifos y gnósticos, como el Evangelio de María, presentan a María Magdalena como una líder espiritual y una figura de autoridad entre los discípulos. En estos textos, ella recibe revelaciones especiales de Jesús y es vista como una guía para la comunidad. 3. Modelo de fe y valentía María Magdalena es a menudo retratada como un modelo de fe y valentía. Según los evangelios, ella estuvo presente en la crucifixión de Jesús y fue una de las mujeres que prepararon su cuerpo para el entierro. Su dedicación y lealtad la convierten en un ejemplo para los primeros cristianos. 4. Reinterpretaciones y desafíos A lo largo de la historia, la figura de María Magdalena ha sido reinterpretada de diversas maneras. En la tradición occidental, fue erróneamente identificada como una prostituta arrepentida, una imagen que no se encuentra en los textos canónicos. Esta interpretación ha sido desafiada por estudiosos modernos que buscan restaurar su papel como apóstol y líder. 5. Influencia en la teología feminista En la teología feminista, María Magdalena es vista como un símbolo de la lucha por la igualdad de género en la iglesia. Su redescubrimiento como apóstol y líder espiritual ha inspirado a muchas mujeres a reclamar roles de liderazgo dentro de las comunidades cristianas. María Magdalena desempeñó un papel crucial en las primeras comunidades cristianas como testigo de la resurrección, líder espiritual y modelo de fe. Su figura ha sido objeto de reinterpretaciones y debates, pero su influencia perdura como un símbolo de valentía y liderazgo. Ejemplo de estudio sobre María Magdalena y su relación con Jesús María Magdalena es una figura clave en la historia del cristianismo. Su papel ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos, desde testigo de la resurrección hasta líder espiritual en textos gnósticos. Este estudio explora su influencia y las teorías sobre su relación con Jesús. 1. María Magdalena en los evangelios canónicos Testigo de la resurrección Según los evangelios, María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado y en llevar la noticia a los discípulos. Mateo 28, 1-10, Marcos 16, 9-11, Juan 20, 11-18 Modelo de fe y valentía Estuvo presente en la crucifixión y fue una de las mujeres que prepararon el cuerpo de Jesús para el entierro. Mateo 27, 55-61, Marcos 15, 40-47 2. María Magdalena en los textos gnósticos Evangelio de Felipe Este texto gnóstico menciona una relación cercana entre Jesús y María Magdalena, sugiriendo que Jesús la amaba más que a los otros discípulos. Evangelio de María Presenta a María Magdalena como una líder espiritual que recibe revelaciones especiales de Jesús. 3. Teorías sobre los hijos de Jesús y María Magdalena El Evangelio de la esposa de Jesús Un fragmento de papiro menciona a Jesús refiriéndose a mi esposa, aunque su autenticidad es cuestionada. El manuscrito del Evangelio perdido Sugiere que Jesús y María Magdalena tuvieron dos hijos, Manasés y Efraín, aunque esta teoría es controvertida y no ampliamente aceptada. 4. Influencia de María Magdalena en las primeras comunidades cristianas Liderazgo espiritual En textos gnósticos, María Magdalena es vista como una líder y guía espiritual. Modelo de igualdad En la teología feminista, es un símbolo de la lucha por la igualdad de género en la Iglesia. 5. Otras teorías sobre la vida personal de Jesús Viajes a India y Tíbet Algunas leyendas sugieren que Jesús viajó a tierras lejanas durante los años no documentados en los Evangelios. 6. Relaciones personales Se ha especulado sobre su relación con Juan el Bautista y su vida familiar con sus hermanos y hermanas. María Magdalena es una figura compleja y multifacética en la historia del cristianismo. Su papel como testigo de la resurrección, líder espiritual y símbolo de igualdad ha sido interpretado de diversas maneras. Las teorías sobre su relación con Jesús y la posibilidad de que tuvieran hijos son fascinantes pero especulativas. Este estudio invita a los estudiantes a explorar estas perspectivas y a reflexionar sobre su significado. Actividades para los estudiantes 1. Lectura y discusión Lee los pasajes sobre María Magdalena en los Evangelios canónicos y discute su papel en la narrativa de la resurrección. 2. Análisis de textos gnósticos Investiga el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María y analiza cómo presentan a María Magdalena. 3. Debate sobre teorías modernas Organiza un debate sobre las teorías modernas que sugieren que Jesús y María Magdalena tuvieron hijos. ¿Qué evidencia hay a favor y en contra? 4. Reflexión personal Escribe un ensayo sobre cómo la figura de María Magdalena ha influido en tu comprensión del cristianismo y el liderazgo femenino. Antes de comenzar, es importante aclarar que lo que sigue es una anécdota basada en textos y teorías que no son aceptados por la mayoría de las denominaciones cristianas. 5. Este análisis se centra en cómo ciertas culturas y tradiciones han interpretado la relación entre Jesús y María Magdalena. 6. Anécdota El misterio de Jesús y María Magdalena En una pequeña aldea de la antigua Judea, los rumores sobre la relación entre Jesús de Nazaret y María Magdalena eran un tema de conversación frecuente entre los seguidores más cercanos del Maestro. Aunque los Evangelios canónicos no mencionan una relación amorosa, algunos discípulos susurraban sobre textos ocultos y revelaciones secretas que contaban una historia diferente. El encuentro en Magdala María Magdalena, una mujer de gran fortaleza y devoción, había conocido a Jesús en Magdala. Desde el primer encuentro, sintió una conexión profunda con él. Jesús la aceptó como discípula y pronto se convirtió en una de sus seguidoras más cercanas. Según el Evangelio de Felipe, Jesús la amaba más que los otros discípulos y solía besarla en la boca, un gesto que algunos interpretaban como una señal de una relación íntima, aunque otros veían en ello un símbolo de la transmisión de conocimiento espiritual. Revelaciones secretas En el Evangelio de María, se narra como María Magdalena recibió revelaciones especiales de Jesús después de su resurrección. En una ocasión, mientras los discípulos discutían sobre el futuro de su misión, María se levantó y compartió las palabras que Jesús le había confiado en privado. Algunos discípulos, como Pedro, se mostraron escépticos, pero otros, como Juan, la apoyaron y reconocieron su liderazgo espiritual. La teoría del matrimonio sagrado En ciertas comunidades gnósticas, se hablaba del hieros gamos o matrimonio sagrado entre Jesús y María Magdalena. Esta unión no sólo era vista como una relación amorosa, sino como una integración de los aspectos masculino y femenino de la divinidad. Según estas creencias, su relación simbolizaba la armonía y la unidad espiritual que todos los seres humanos debían alcanzar. Los hijos de Jesús y María Magdalena En un manuscrito antiguo conocido como el Evangelio perdido, se sugiere que Jesús y María Magdalena tuvieron dos hijos, Manasés y Efraín. Aunque esta teoría es altamente controvertida y no aceptada por la mayoría de los estudiosos, ha capturado la imaginación de muchos. Según este texto, los hijos de Jesús y María Magdalena vivieron en secreto para protegerse de la persecución y continuaron la misión espiritual de sus padres en tierras lejanas. Influencia en las primeras comunidades cristianas La figura de María Magdalena tuvo un impacto significativo en las primeras comunidades cristianas. En algunos textos gnósticos, ella es presentada como una líder espiritual y una guía para los discípulos. Su testimonio de la resurrección de Jesús y su papel como receptora de revelaciones especiales la convirtieron en un modelo de fe y valentía. Conclusión Aunque estas historias y teorías no son aceptadas por las principales denominaciones cristianas, ofrecen una perspectiva fascinante sobre cómo algunas culturas y tradiciones han interpretado la relación entre Jesús y María Magdalena. La figura de María Magdalena sigue siendo un símbolo de liderazgo espiritual y devoción, inspirando muchos a explorar más profundamente los misterios de la fe. Espero que esta anécdota te haya ayudado a comprender mejor las diversas interpretaciones y creencias sobre la relación entre Jesús y María Magdalena. Análisis completo sobre la relación entre Jesús y María Magdalena La figura de María Magdalena y su relación con Jesús ha sido objeto de debate y especulación durante siglos. Este análisis aborda las diversas perspectivas y teorías sobre su relación, basándose en textos canónicos, apócrifos y teorías modernas. Es importante recordar que muchas de estas teorías no son aceptadas por las principales denominaciones cristianas y deben ser consideradas con un enfoque crítico. 1. María Magdalena en los evangelios canónicos Testigo de la resurrección, María Magdalena es mencionada a los evangelios como la primera persona en ver a Jesús resucitado y en llevar la noticia a los discípulos. Mateo 28, 1-10, Marcos 16, 9-11, Juan 20, 11-18 Este papel es fundamental en la narrativa cristiana y subraya su importancia en la comunidad de seguidores de Jesús. Modelo de fe y valentía Estuvo presente en la crucifixión y fue una de las mujeres que prepararon el cuerpo de Jesús para el entierro. Mateo 27, 55-61, Marcos 15, 40-47 Su dedicación y lealtad la convierten en un ejemplo de devoción y coraje. 2. María Magdalena en los textos gnósticos Evangelio de Felipe Este texto gnóstico menciona una relación cercana entre Jesús y María Magdalena, sugiriendo que Jesús la amaba más que a los otros discípulos. Algunos interpretan esto como una señal de una relación íntima, aunque otros ven en ello un símbolo de la transmisión de conocimiento espiritual. Evangelio de María Presenta a María Magdalena como una líder espiritual que recibe revelaciones especiales de Jesús. En este Evangelio, ella es vista como una figura de autoridad entre los discípulos, lo que sugiere una relación de confianza y respeto mutuo. 3. Teoría sobre los hijos de Jesús y María Magdalena El Evangelio de la esposa de Jesús, un fragmento de papiro del siglo IV, menciona a Jesús refiriéndose a mi esposa. Aunque su autenticidad ha sido cuestionada, sugiere que algunos primeros cristianos creían que Jesús estaba casado. El manuscrito de El Evangelio perdido, sugiere que Jesús y María Magdalena tuvieron dos hijos, Manasés y Efraín. Esta teoría es altamente controvertida y no aceptada por la mayoría de los estudiosos. 4. Influencia de María Magdalena en las primeras comunidades cristianas Liderazgo espiritual En textos gnósticos, María Magdalena es presentada como una líder espiritual y una guía para los discípulos. Su testimonio de la resurrección y su papel como receptora de revelaciones especiales la convirtieron en un modelo de fe y valentía. 5. Modelo de igualdad En la teología feminista, María Magdalena es vista como un símbolo de la lucha por la igualdad de género en la Iglesia. Su redescubrimiento como apóstol y líder espiritual ha inspirado a muchas mujeres a reclamar roles de liderazgo dentro de las comunidades cristianas. 5. Otras teorías sobre la vida personal de Jesús Viajes a India y Tíbet Algunas leyendas sugieren que Jesús viajó a tierras lejanas durante los años no documentados en los Evangelios, donde estudió con maestros espirituales y aprendió sobre el budismo y otras tradiciones religiosas. Relaciones personales Además de la teoría de que Jesús pudo haber tenido una relación con María Magdalena, se ha especulado sobre su relación con Juan el Bautista y su vida familiar con sus hermanos y hermanas. La figura de María Magdalena y su relación con Jesús es un tema complejo y multifacético que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Mientras que los Evangelios canónicos proporcionan una visión específica de su papel, los textos gnósticos y las teorías modernas ofrecen perspectivas adicionales que han capturado la imaginación de muchas personas. Es crucial abordar estos temas con un enfoque crítico y considerar las diversas fuentes y contextos culturales. Recomendaciones para estudiantes 1. Lectura crítica Lee los textos canónicos y apócrifos con una mente abierta pero crítica, evaluando las diferentes interpretaciones y teorías. 2. Participación en discusiones Únete a grupos de estudio o foros en línea para discutir estos temas con otros interesados y compartir perspectivas. 3. Investigación académica Consulta fuentes académicas y estudios de expertos para obtener una comprensión más profunda y matizada. 4. Reflexión personal Reflexiona sobre cómo estas interpretaciones y teorías influyen en tu comprensión de la historia y la espiritualidad. Conclusión del estudio sobre la relación entre Jesús y María Magdalena La figura de María Magdalena y su relación con Jesús es un tema que ha fascinado a estudiosos, teólogos y laicos durante siglos. A través de este estudio, hemos explorado diversas perspectivas y teorías basadas en textos canónicos, apócrifos y teorías modernas. Aquí están los puntos clave. 1. María Magdalena en los evangelios canónicos María Magdalena es presentada como una seguidora devota de Jesús, testigo de su crucifixión y la primera en ver a Jesús resucitado. Su papel en los evangelios subraya su importancia en la narrativa cristiana y la convierte en un modelo de fe y valentía. 2. Textos gnósticos y apócrifos Los textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María, ofrecen una visión alternativa de María Magdalena, presentándola como una líder espiritual y una figura de autoridad entre los discípulos. Estos textos sugieren una relación especial entre Jesús y María Magdalena, aunque las interpretaciones varían entre lo simbólico y lo literal. 3. Teorías sobre los hijos de Jesús y María Magdalena Teorías modernas y textos controvertidos, como el Evangelio perdido, sugieren que Jesús y María Magdalena pudieron haber tenido hijos. Estas teorías, aunque fascinantes, carecen de evidencia histórica sólida y no son aceptadas por la mayoría de los estudiosos. 4. Influencia en las primeras comunidades cristianas María Magdalena tuvo un impacto significativo en las primeras comunidades cristianas. Su testimonio de la resurrección y su papel como líder espiritual en algunos textos gnósticos la convierten en una figura clave en la historia del cristianismo. En la teología feminista, es vista como un símbolo de la lucha por la igualdad de género en la Iglesia. 5. Otras teorías sobre la vida personal de Jesús Además de su relación con María Magdalena, se han propuesto diversas teorías sobre la vida personal de Jesús, incluyendo viajes a tierras lejanas y relaciones con otros personajes bíblicos. Estas teorías, aunque especulativas, enriquecen el debate sobre la vida y misión de Jesús. Reflexión final Este estudio nos invita a reflexionar sobre la diversidad de interpretaciones y creencias en torno a figuras clave del cristianismo. La figura de María Magdalena, en particular, nos muestra cómo las narrativas pueden evolucionar y ser reinterpretadas a lo largo del tiempo. Al abordar estos temas, es crucial mantener una mente abierta y crítica, evaluando las fuentes y contextos culturales. 5. Despedida Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia y las diversas interpretaciones sobre las mujeres y los hijos de Jesucristo en diferentes religiones. Esperamos que este estudio haya sido enriquecedor y que haya despertado su curiosidad por seguir explorando estos temas. Recuerden, en Explorando la fe y las religiones, nuestro objetivo es acercarnos más a la verdad a través del análisis y la discusión. No afirmamos que estas teorías sean reales, sino que las presentamos para fomentar una comprensión más profunda de las escrituras y sus contextos históricos. Les invitamos a dar like a este vídeo y dejar sus comentarios sobre este tema y otros que abordamos en el canal. Sus opiniones y preguntas son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creciendo como comunidad. Motivamos a todos a seguir escudriñando las escrituras, sus reglas y leyes de épocas pasadas. La búsqueda del conocimiento es un viaje continuo y enriquecedor y juntos podemos descubrir más sobre estos fascinantes temas. Gracias por ser parte de este nuevo despertar y por su apoyo constante. Hasta la próxima y sigamos explorando la fe y las religiones juntos.